Yo soy productor audiovisual, diseñador gráfico y también manejo programación de redes. También lo que me fascina más que nada es el séptimo arte, las películas, entonces siempre ha sido mi sueño dirigir películas, tengo algunos guiones también que quisiera realizarlos en el futuro, pero quiero empezar más que nada con esta película porque significa algo muy importante para mí. Yo soy hincha de San José, mi papá que falleció me hizo hincha, me llevó por primera vez al estadio, me regaló la camiseta y él a pesar de ser cochabambino se identificaba netamente con el Club San José porque él era minero. El equipo santo vuelve a tener el control de balón, atención, va a arrebatar y para gol, gol de San José de Oruro. Quienes han alentado al club por más de tres generaciones, quienes nunca negaron sus raíces para hacer copias baratas de foráneos y extranjeros. Este es mi primer proyecto cinematográfico, estoy iniciando con este proyecto ya hace cinco años que llevamos, tuvimos un traje también de problemas, más que nada el tema económico que es en las películas, el cumplir principal, pero este año decidimos trabajar el todo por el todo, con recursos propios, estamos realizando lo que es San José la película. Quienes son hinchas de su club y no hinchas de su propia barra. En realidad hacer una película es un trabajo muy, muy complicado. Como les decía, una sola persona no puede hacer una película, es ser un equipo en audio, fotografía, actores, vestuario, diseño de arte. En realidad son muchas personas que están atrás de mí, y todas esas personas me han colaborado de manera desintresada, siempre trabajando para que el proyecto siga adelante. Y son esas mismas personas, hinchas, exjugadores que me llamaban, cuando ha salido a película, cuando podemos ver las imágenes, y son ellos quienes me han impulsado a seguir adelante. Yo creo que esta historia les va a encantar, no solamente a los hinchas de San José, sino a todas las personas que les gusta el fútbol, porque se van a ir enterando de todas estas magníficas vivencias que han tenido, tanto alegres como tristes al lado del club. No necesitan ayuda de nadie para viajar a alentar a su equipo. Quienes han defendido los colores de la bandera con su propia vida. Son casi cinco años ya que llevamos este proyecto, pero ha sido de manera intermitente, hemos tenido algunos conflictos y hemos parado quizás la producción, pero después hemos vuelto a realizar, también hemos tenido entrevistas con exjugadores, algunos exjugadores que ya no viven aquí, viven en nuestros departamentos, en nuestros países. Algunos tenemos que viajar a Cochabamba, Santurús, para poderse entrevistar, pero ha sido todo este tiempo, yo creo que ha sido por algo, este es el momento exacto donde el equipo nos necesita, y yo quiero con este proyecto, con esta película, despertar a la mayor hinchada de Bolivia. Quienes se han destacado siempre, por ser la más fiel e incondicional, la hinchada que prende fuego en las tribunas, descendientes de los kirchiganes. No tenemos ningún apoyo económico, ni de ninguna empresa, ni de institución, toda la película se está financiando con recursos propios, pero en realidad estamos haciendo todo lo posible, el tema económico es un tanto por también el alquiler de equipos, que nos ha costado también, el tema de vestuario, hay un montón de cosas en realidad que se han ido sumando, pero tenemos el apoyo de la gobernación, a través de la Secretaría Departamental de Cultura, en la promoción y difusión de nuestro proyecto que es la película. Bueno, nunca voy a olvidar las palabras de Toncha Tezana, a quien admiro bastante, y tuvimos la oportunidad de realizarlo ayer. Él me dijo que lo haga sin ver los beneficios ni recursos económicos. A veces el cine te va a dar la espalda, quizás no se recupere todo el financiamiento, pero el ver la película y el ver los rostros de las personas va a valer toda la pena, y eso jamás de verdad me voy a olvidar. Toncha Tezana hipotecó su casa para sacar una película, y la verdad es un maestro para mí, y siempre voy a recordar esas palabras. Así que Dios recomiendo a todos los jóvenes que hagan lo que quieren, saquen sus historias, y la historia y las personas la van a recordar siempre. El equipo santo ha estado estrenada a mediados de abril, el 15, solo estamos esperando la confirmación de los cines de aquí de la ciudad. Les invito a toda la hinchada, a toda la hinchada del equipo santo, que vayan a ver la película, que vayan a algunos a recordar las historias, a algunos a conocer parte de la magnífica vivencia, que han tenido exjugadores, hinchas, historiadores, al lado del equipo santo. Estoy seguro que más de uno va a desarmar una granja con esta historia. Gracias. 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 No carajo los demás equipos de afuera. No. Gracias. 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 El equipo en cines. Gracias. 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 Gracias.